Buenas tardes, esto es Zona Cero, venimos desde la Comuna 13. Esta canción va a editar a todas las personas que han perdido. Queremos que no haya más muertes, no más traperos muertos. Arriba la libertad de expresión, no maten sin muertos. Sondres y beber al mal, no sé, no sé, ya sé, no hay que desvadecer. Las cosas tienen que ver, Sondres y beber al mal, no sé, no sé, ya sé, no hay que desvadecer. Como siempre vamos a hacer, soy el perro de la cobre. De la cocina, de la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina. 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 ¡Vamos! La energía llegará, el movimiento es horrible de paz. Puestos ahora, pero como dicen, por la muñe hago batalla. Es bien, que es lo que vas a hacer, lo que acabas de hacer. Y solito, ¿qué pasa? Es mi mierda y comienzo, el movimiento de la lluvia. La lluvia, 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 la lluvia. Cuanto más tendré que tener, sangre sigue derramándose, no sé qué hacer, no hay que desfallecer. Cuanto más tendré que tener, sangre sigue derramándose, no sé qué hacer, no hay que desfallecer. Cuanto más tendré que tener, sangre sigue derramándose, no sé qué hacer. No hay que desvadecer No sé qué hacer No hay que desvadecer